¡Miquel Tube! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Miquel Tube! En este vídeo me acompaña mi hermanito Leo y mi amigo Iván. ¡Hola Iván! ¡Hola Miquel! ¡Hola Leo! ¡Hola Miquel! Hoy vamos a ver un partido de fútbol sala del Barcelona. Y vamos con todo nuestro equipo del Colosso. ¡Mmm! Si queréis ver el partido nos va a ir. ¡Van! ¡Leo! ¿Vamos allá? ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Ya estamos en el estadio del Barça! Y ahora vamos al campo de fútbol sala del Barça. ¡Vamos! ¡Esto! ¡Leo! 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 ¡Tenquilo! ¡Tenquilo! ¡Aquí! ¡Apuntarme! ¡Aquí está la tienda del Barça! ¡Y ahora nos vamos a buscar a fútbol! ¡Yo también voy! ¡Aquí está la cancha de baloncés! ¡Y entramos en el campo! ¡Muy bien! ¡Estamos en el campo de fútbol y estamos esperando a los jugadores! A ver si vienen los jugadores. Los jugadores han salido al campo para calentar antes del partido. Es muy importante calentar antes de hacer algún deporte. ¡Ese es el equipo de fumilla que va a jugar contra el Barça! ¡Aquí vienen los jugadores del Fútbol Club Barcelona! ¡Y nos hicimos una foto antes que comience el partido! ¡Chicos! ¡Poneos para la foto! ¡Tres, dos, uno! ¡Patata! ¡Suerte y que gane el mejor! ¡Mirad! ¡Un espectador se ha traído a su álbum de cromos! ¡Presentaron a los jugadores en el marcador! ¡Fue muy chulo! ¡No! ¡Comienza el partido! Eo está muy nervioso. ¡Primer gol se pasa! El Barça jugaba muy bien y chutó unas cuantas veces a puerta. Y llegó el 2 a 0, 2 a 1 y el 3 a 1. El cámara no lo pudo grabar porque estaba un poco distraído. ¡Media parte! ¡Llega la media parte! ¡Falta árbitro! ¡Eso es falta! ¡Mira! ¡Mira qué gol desde el otro campo! ¡4 a 1! El Jumilla también jugó muy bien y tuvo sus ocasiones de gol. El resultado final es 6 a 1. Al final del partido los jugadores venían a hacerse fotos y a firmar autógrafos. ¡Mira! 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 ¡Mira Abraham de Jumilla nos contó que su hijo Tiago, de cuatro años, veía a Miguel Tugo. Un fuerte saludo a Abraham y a Tiago. Bueno amigos, nos ha parecido el vídeo de hoy del partido del fútbol de Fútbol Sala, que ha jugado en Barcelona contra Abraham de Jumilla. Y hasta aquí nuestra excursión de hoy al campo de fútbol del Fútbol Club Barcelona. Lo hemos pasado genial, hemos podido hacernos fotos con los jugadores, ha sido muy divertido. Esperamos que os haya gustado y nos dejéis vuestro like. Es la hora de los saludos, pero antes os queremos recordar que en la descripción de este vídeo encontraréis un apartado de correos, una dirección donde nos podéis enviar vuestras cartas y dibujos. Nos encantará leerlos y enseñarlos en nuestros vídeos. Bueno, vamos con los saludos. Recordar que saludamos a los 25 primeros de cada vídeo, los 25 que lo piden más rápido. Esta vez vamos a saludar a los 25 del vídeo del Caco Foxy. Un fuerte saludo para Abre los Juguetes con Laia. Martín Gutiérrez que es de Argentina, un fuerte saludo para todos nuestros seguidores de Argentina. Tommy Cap, José Micalles, Fox el mejor, Nicolás Garzón, Adasat GG, Isidro Busto y Bastián, José Antonio Pérez, Víctor, Benja, Luis Miguel, Iván y Tomás que tiene 7 años y es de Buenos Aires, Argentina. Otro fuerte saludo para Buenos Aires, Argentina. Bueno amiguitos, hasta aquí los saludos de hoy. Si ya os hemos saludado, por favor no lo pidáis más y dejar que saludemos a los que todavía no hemos saludado. Hasta muy pronto amigos, no olvidéis dejar un like. Adiós, adiós. Un abrazo.